Hola, buen día, reciban saludos, bienvenidos. Preparemos un riquísimo espagueti al perejil, fácil de preparar. Necesitamos manujo de perejil, ajo, cebolla, consomé granulado, queso crema, mantequilla, sal, leche evaporada, tocino, pimienta blanca, dos paquetes de pasta, que vamos a cocer, con el ajo, sal y laurel. En una olla, en agua caliente aproximadamente con dos litros, agregamos el ajo, laurel y sal. Hirviendo el agua, agregamos la pasta. Que se cocine, que esté suave. Lo retiramos, escurrimos. Mientras cocinamos la pasta, vamos a picar el tocino, la cebolla, el perejil limpio, desinfectado. Preparamos la salsa de perejil, licuamos. El ajo, queso. El consomé granulado. Pimienta. El perejil. La leche evaporada. Primero, en una cacerola, agregamos la mantequilla. En el tocino, que se fría, que se puche la grasa, que contiene el tocino. Aquí tenemos el tocino un poco frito. Agregamos la cebolla. Que se fría aproximadamente por dos minutos. Estando frito, es el momento de agregar la salsa de perejil. Esperamos que empiece a hervir. Rectifiquen el sabor de sal. Sazonada la salsa. Ya está hirviendo. Vamos a agregar la pasta. Vamos a mezclar, que se incorporen sus sabores. Ya mezclamos bien. Agregamos la plama. Esperamos dos minutos. Estará listo para servir. Ya tenemos listo el espagueti. Lo servimos con crema y con queso rallado. Con queso de su preferencia, esperando cedo a su agrado. Y se anime a preparar. Es delicioso. Que tengan buen provecho y un excelente día. Y es más. Y es para poner la enjoquilla que casamos. Que lo tiene que colocar. mentors naturales.